¿Te quiere en su vida? ¿En serio? ¿Te quiere en su vida? O solo está jugando, ya sabes, por mientras aparece alguien mejor. Porque así hay mucha gente. Si te quiere en su vida, tiene un vínculo muy especial contigo, hay un cariño muy hermoso entre ustedes. Sí, por supuesto que te quiere en su vida, totalmente, con estabilidad. Ve una relación a largo plazo, ve hasta familia, hijos. Si ha habido un distanciamiento o lejanía, han sido cosas que tienen ustedes que arreglar. Voy a sacar más cartas, pero de que te quieren en su vida, sí te quieren en su vida. No planea terminar la relación contigo para nada. Dos de copas, almas gemelas, llamas gemelas. Una relación a largo plazo. Vamos a ver qué está pasando. Unos detalles más. Qué rollo aquí. Son almas gemelas, definitivamente. Esta persona de repente se aísla porque necesita su espacio personal y como que tú no respetas su espacio personal. Tienes que contemplar la vida amorosa con optimismo y tener más confianza. Como que cuando esta persona toma un poco de distancia, tú te paniqueas y piensas que algo malo está pasando y no es así. Deben de lograr acuerdos positivos. Mira, hay amor. Por supuesto que esta persona te quiere en su vida. Simplemente no quiere una relación codependiente. Esta persona defiende mucho su individualidad, su espacio personal. Así que por favor no presiones porque vas a confundir a esta persona y puede que se termine alejando. Ustedes se conocen de vidas pasadas. Entonces tienes que aprender a respetar ese tiempo, ese espacio de esta persona para que haya más armonía entre ustedes. Tienes que conectar con tu paz interior y no estar pensando que esta persona no te quiere o te engaña. Al contrario, disfruta los momentos contigo. Te ve como una persona muy creativa. Quiere estar a tu lado. Le encanta sexualmente hablando. Físicamente eres una persona muy atractiva. Y sí quiere un compromiso contigo. No, sí te ve a largo plazo. Pero esta persona de repente necesita su espacio, sus cosas, su vida. Cuida tu energía.